Esa es una colaboración entre CSU Extension y Alzheimer's Association of Colorado y el Departamento de Salud y Ambiente de Colorado. Y realmente compartimos la meta de proveer educación a la comunidad. Y ese es un tema importante. Como ya saben, nuestras comunidades se están envejeciendo y entre más educación que recibamos, lo mejor. Quiero darle a Ginger Williams el crédito por haber organizado este seminario web. No pudo estar con nosotros debido a circunstancias de fuerza mayor. Yo estoy usando su cuenta, por eso que dice que mi nombre es Ginger. Pero de hecho, yo soy Sue Schneider. Soy una especialista de salud del estado. Y ojalá que ustedes conozcan a Ginger y su excelente trabajo y todo lo que hace para coordinar la logística. Como mencioné, vamos a tener a dos presentadoras. Kelly Osthoff, la directora principal de programas en Alzheimer's Association of Colorado. Y Joy Akey, que es nuestra especialista en ciencia de consumidores y familiares en CSU Extension. Pero quiero decir que después de esta sesión, vamos a pedir que ustedes completen una encuesta breve de tres minutos para dejarnos saber qué pensaron de este seminario web. Esto nos ayudará a poder desarrollar materiales futuros. Va a aparecer automáticamente, así que por favor, esperen al final del seminario web para completar la encuesta. También quiero asegurarme de que sepan que nosotros somos un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Queremos asegurarnos de que todos nuestros recursos, nuestra educación sea accesible para todos. Y para que sepan, estamos grabando este video, este seminario web, para que sea traducido. También los materiales serán traducidos con todos los materiales. Van a recibir un correo electrónico de secamiento y vamos a publicar el video y los materiales en inglés y español en nuestra página Health Extension. Natalie lo va a poner en el cuadro de chat para que sepan dónde encontrar esa información posterior a la reunión. Y como dije, Ginger mandará un correo electrónico de secamiento a ustedes. Esto es lo que quería compartir al comienzo. Y ahora voy a presentarles a Kelly Ossoff. Kelly es la directora principal de programas en Alzheimer's Association of Colorado, donde supervisa la educación y el apoyo de los que se enfrentan demencia en todo el estado a través de clases, talleres y servicios personalizados. Ella también es la co-presidenta del grupo E-Work, que significa empoderar y comprometer. Este es un equipo del Departamento de Salud y Ambiente del estado de Colorado enfocado en la prevención de demencia. Ella tiene su doctorado y postdoctorado en gerontología y está sacando su especialización en el cuidado para personas con demencia. Estamos muy afortunadas de tenerla aquí compartiendo información valiosa acerca de este tema tan importante. Una vez más, para los que acaban de venir, por favor pongan sus preguntas cuando se les ocurran en la función de preguntas y respuestas. No tenemos un cuadro de chat, ya que este es un seminario web, pero pongan sus preguntas en la función de preguntas y respuestas y vamos a contestarlas después de las presentaciones. Se la paso a Kelly. Muchas gracias, Sue, y los demás en Extension. Gracias por ofrecer esta serie educativa. Como dijo Sue al presentarme, mientras sí trabajo con Alzheimer's Association, y este es mi trabajo de tiempo completo, parte de ese papel incluye participar en un grupo de trabajo del Departamento de Salud y Ambiente de Colorado que busca implementar un plan estatal, un plan en todo el estado únicamente para Colorado para aumentar la conciencia sobre el Alzheimer's en Colorado. Y una de las actividades de este plan estatal que el CDPHE, que es el Departamento de Salud y Medio Ambiente, ha decidido priorizar es la educación comunitaria acerca de la demencia y la salud cerebral. Y no es solamente para las personas que actualmente se enfrentan demencia o sus cuidadores, sus familiares, pero el público en general, las personas que conocen a vecinos, amigos, o que conocen a otras personas con demencia. Por eso voy a poner el plan en el cuadro de chat. Yo creo que yo sí puedo utilizar el cuadro de chat. Ah, puedo mandar mensajes a los hospedadores y los panelistas. Voy a hacer esto y voy a pedirle a Sue que incluya una copia de ese documento en el correo electrónico después de este seminario web para que ustedes puedan entender mejor lo que hace el estado en torno a este tema. Pero hoy realmente se trata de una colaboración verdadera entre no solamente CSU Extension con Alzheimer's Association y CDPHE, pero otras organizaciones trabajando para aumentar la conciencia acerca de ese tema tan importante. Como dijo Sue, el seminario web de hoy va a cubrir mucha información. Nosotros hemos englobado todo. Es todo lo que todos necesitan saber. Los esenciales sobre Alzheimer's, demencia y la salud cerebral. Vamos a cubrir mucha información a nivel básico, pero para que sepan, hay más oportunidades educativas disponibles. Si ustedes quieren profundizarse en alguno de los temas hablados hoy o es un cuidador y quiere aprender estrategias para proveer cuidado, ese es además un curso introductorio. La comunidad y el Departamento de Salud y Ambiente y muchas otras organizaciones como Extension están hablando más y más acerca de la demencia y el Alzheimer's porque nosotros estamos enfrentando un aumento en el predominio de esta enfermedad. Tengo una gráfica aquí que muestra el número proyectado de personas de 65 años o más en los Estados Unidos y el aumento esperado entre 2020 y 2060. Para ponerlo en términos sencillos, el número de americanos que padecen de Alzheimer's mayores de 65 años se espera duplicar antes de 2060. Estamos esperando un aumento significativo en la cantidad de personas que enfrentan Alzheimer's y demencia. Con esto, más y más personas necesitan informarse acerca de ese tema. No voy a hablar mucho más acerca de esta gráfica, pero como pueden ver, actualmente en 2024 tenemos más de 7 mil millones americanos que enfrentan Alzheimer's. Y esta gráfica lo divide por edad. Ustedes ven 65 hasta 75, 75 hasta 85, etc. Pero cuando vemos el aumento esperado para el año 2060, que está en solo 35 años, esperamos que ese número alcance 14 mil millones. La población de las personas que tienen demencia se espera duplicar. ¿Por qué será? No solamente estamos viendo más diagnóstico, es decir, que se está diagnosticando a más personas formalmente, mientras en los tiempos de antes no se diagnosticaba con tanta frecuencia. Quizás sabíamos que Grama tenía demencia, pero no teníamos una diagnosis formal. En adición a la diagnosis, que ayuda a aumentar la conciencia y proveer opciones de tratamiento, también estamos viendo a más y más personas que están viviendo durante más años. Muchas personas hablan de nuestra generación de los baby boomers, que son las personas con 65 años o más. Y hoy en día es más común vivir una vida más larga que fue en el pasado. Pero estos cambios en la población me interesan a mí, porque nosotros estamos viendo a un grupo más grande de personas que van a vivir durante más años, pero también estamos viendo más diversidad dentro de esta población. No solamente personas en sus sesentas, setentas, ochentas, pero también en sus noventas. Ahora, estas son las estadísticas nacionales. Veamos las del estado. Sabemos que a partir de 2020, Hay alrededor de 91,000 residentes de Colorado que tienen Alzheimer's que son mayores de 65 años de edad. Esto no incluye a las personas que presentan signos de Alzheimer's a una edad temprana. Se espera que ese número crezca significativamente también. Cuando vemos la población de Colorado de personas 65 años o más, sin incluir los que tienen Alzheimer's, sabemos que la población de personas en este rango de edades se duplicará. Y como la edad es uno de los factores de riesgo para Alzheimer's, sabemos que el número de personas con Alzheimer's también aumentará. Ahora, estos son lo que se llaman enfermedades que afectan a toda la familia. No solamente se ve afectada la persona que tiene la enfermedad, sino todas las personas que forman parte de la familia de esta persona se ven afectadas. Y actualmente nosotros tenemos 1,177 cuidadores familiares, que son personas que proveen cuidado sin recompensa. Básicamente proveen más de 300,000 millones de horas de cuidado al año. Así que viendo esto desde la perspectiva del estado, vemos que los impactos se extienden a cada esquina de Colorado. Cuando se envían estas diapositivas, ustedes pueden ver más a profundo las estadísticas. Pero esto es básicamente para dejarles saber por qué lo estamos tomando tan en serio. No solamente es porque vamos a ver un aumento nacional en las décadas que están por venir, pero vamos a ver un aumento en Colorado. Dije que la edad es el factor de riesgo principal para Alzheimer's. Pero lo que siempre decimos es que Alzheimer's no es una parte típica del envejecimiento. Hay procedimientos biológicos que suceden mientras nos envejecemos que tienen que ver con la edad. Y Alzheimer's representa un cambio biológico subyacente. Voy a describirlo en un momento. Mientras no es una parte típica del proceso de envejecimiento, la edad sí es el factor principal de riesgo. Y cuando vemos la población de las personas mayores de 65 años, el riesgo de padecer Alzheimer's se duplica cada 5 años. Se duplica entre 65 y 70 años, por ejemplo. Y cuando vemos el número de la prevalencia, se estima que uno en cada nueve personas mayores de 65 años de edad padece Alzheimer's. Ahora, encima de 85 años de edad, es uno en cada tres personas. Aparte de la edad, otros factores de riesgo incluyen los factores modificables y los no modificables. Voy a hablar de los no modificables. Estas son cosas que podemos hacer sin importar nuestra edad para mejor cuidar a nuestros cerebros. Pero los factores no modificables son cosas que no podemos cambiar. Lo primero es la edad. La edad es el factor principal de riesgo y no es algo que podemos modificar. Otros factores no modificables incluyen la historial familiar y la genética. Es importante notar que estas son dos cosas diferentes. La historial familiar es tener a un pariente cercano, como mamá, abuelo, que padecía de la enfermedad. Mientras, factores de riesgo genéticos se basan en los genes. No voy a hablar demasiado sobre los genes, pero es importante que ustedes sepan que la historial familiar y la genética son dos factores diferentes. Y también son factores de riesgo. Sabemos que con los genes hay dos diferentes tipos. Hay genes deterministas que si los tenemos, vamos a padecer de Alzheimer. Ese tipo de gene realmente es poco común dentro de la población. Así que no voy a hablar del gene determinista. Otra vez, es sumamente raro. Y la mayoría, pues si no todas las personas con este gene, ya están participando en programas médicos. Ya saben que lo tienen. Pero también existe lo que se llama un gene de riesgo que se asocia con un gene específico. Y en base a la mutación de este gene, podemos tener un riesgo aumentado, un riesgo neutral o un riesgo reducido de Alzheimer's. Aunque es posible saber cuál es su estatus genético, no se recomienda hacerse una prueba para este gene. Porque para ponerlo en términos sencillos, no hay mucho que podemos hacer con respecto. Sin embargo, estas pruebas genéticas, viendo si la persona tiene el gene de riesgo o no, muchas veces es una parte del proceso de la diagnosis. Porque esto ayuda a los médicos a poder saber si existe la posibilidad de Alzheimer's en los síntomas que se presentan. Muchas personas dicen, pues yo no conozco a nadie en mi familia con Alzheimer's, así que no me va a dar. Y yo siempre les digo que, wow, qué afortunado. Pero no es tan sencillo. Aún las familias que no tienen un historial familiar pueden correr el riesgo de desarrollar Alzheimer's. La edad es el factor de riesgo principal. La genética familiar agrega otro nivel de riesgo. Pero voy a hablar más en detalle sobre el riesgo más adelante, cuando hablemos del riesgo modificable. Sabemos que hay ciertas poblaciones de personas que tienen mayor riesgo. Vemos más prevalencia dentro de ciertas poblaciones. Sabemos que la comunidad afroamericana y la comunidad negra tienen aproximadamente el doble de probabilidades de tener Alzheimer's. Allí ellos tienen un alto riesgo. Los estadounidenses hispanos tienen una vez y media más probabilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer's que los blancos. Y casi dos tercios de los estadounidenses que viven con Alzheimer's son mujeres. Las mujeres tienen riesgos más altos de tener Alzheimer's. Y esto es sin importar cuál es su raza. Por muchos años, las personas pensaban que es porque las mujeres viven más años. Pero lo que los estudios muestran es que hay otros factores que tienen que ver con el riesgo aumentado que se ve entre mujeres. Es importante que las mujeres también suelen convertirse en los cuidadores. La vasta mayoría de los cuidadores familiares no renumerados son mujeres, muchas veces hijas adultas, que todavía tienen sus propios hijos en casa. Es importante notar que no solamente las comunidades de color se ven más afectadas con más altas tasas de estas enfermedades. Pero su experiencia de la enfermedad se complica porque tienen dificultades para navegar por el sistema médico. Y a menudo enfrentan discriminación dentro del sistema. Por eso que Alzheimer's Association y el Departamento de Salud y Ambiente de Colorado consideran estas poblaciones prioritarias para los planes estatales. Mencioné que la edad es el factor principal para el Alzheimer's y cuando vemos a personas mayores de 65 años, se espera que una en nueve personas padecen de Alzheimer's. Ahora quiero hablar de Alzheimer's a una edad temprana. En inglés se llama Younger Onset. Yo creo que ese término es confuso porque no estamos refiriéndonos a las etapas de Alzheimer's, sino que se refiere a los síntomas y la edad cuando comienzan los síntomas. Si los síntomas comienzan antes de los 65 años de edad, se considera un caso de inicio temprano. Y se espera que entre los americanos que padecen con Alzheimer's, hay una población pequeña que tienen un inicio de síntomas temprano. Aunque ese es un grupo más pequeño en términos de números, su viaje, su experiencia se vuelve aún más complicada. Se enfrentan desafíos únicos, sus síntomas a veces se ignoran o se excusan y experimentan diferentes dificultades en cuanto a las finanzas y los cambios en sus relaciones. Las personas que tienen un inicio temprano de Alzheimer's son menores de 65 años de edad. Y quiero enfatizar que aún con los cambios en la diagnosis, tener una diagnosis, obtener una diagnosis a una edad temprana puede ser frustrante. Porque a veces los síntomas se atribuyen al estrés o a veces se les dicen que es que eres muy joven para desarrollar Alzheimer's. Es otra cosa. Y aunque la edad es el factor principal de Alzheimer's y la mayoría de las personas presentan síntomas después de los 65 años de edad, es muy importante que todos prestemos atención a nuestra salud cerebral. Ahora, han notado que estoy utilizando demencia y Alzheimer's de forma intercambiable. Muchos de los datos que les mostré son relevantes específicamente a Alzheimer's. Y esto es porque los datos vienen de diagnosis. Y en este caso de diagnosis de Alzheimer's. Pero algunas de las estadísticas incluyen Alzheimer's y otros tipos de demencia. Aclaremos algunos términos. La demencia. Ese es un término amplio que se utiliza para describir una variedad de síntomas. Los síntomas relacionados con nuestros cambios cognitivos. Nuestro cerebro es nuestro órgano cognitivo. Y nosotros hacemos cosas cognitivas todos los días. Recordamos, repetimos, aprendemos, gestionamos nuestra personalidad, nuestro humor. Esto es parte del órgano cognitivo, el cerebro. La demencia, otra vez, es un término amplio para cambios cognitivos. Cambios en nuestra memoria. No solamente la memoria, pero también cambios en el razonamiento, su capacidad para aprender, su humor. Ahora, ahora todos pasamos por buenos y malos días. Y voy a hablar de qué se considera envejecimiento típico y qué no. Pero demencia es cuando estos cambios llegan a ser tan severos que impactan la habilidad de la persona a vivir una vida normal. Ahora, hay diferentes tipos o causas de demencia. Alzheimer es una enfermedad y es el tipo más común de demencia. Alzheimer es una enfermedad del cerebro que causa el 70% o el 80% de todos los casos de demencia. Es el tipo más común de demencia. Y como lo veo yo, y creo que esa es una forma de pensarlo, Para un miembro de la familia, quizás note cambios en la memoria, cambios en el comportamiento, cambios en el aprendizaje de un pariente. Esos son los síntomas de demencia. Si estos síntomas son provocados por Alzheimer, Alzheimer es la enfermedad que está afectando el cerebro. Es la enfermedad específica. Otra vez, la enfermedad Alzheimer causa el 70% a 80% de todos los casos de demencia. Pero hay otras causas también. Demencia vascular, demencia Lewy Body, demencia frontotemporal, Huntington's y demencia mixta. Cuando una persona tiene más que una sola causa. Pero cuando empezamos a hablar sobre la biología, Lo que realmente está sucediendo en el cerebro cuando alguien padece de Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad única en muchos sentidos. Es muy diferente a Lewy Body, a frontotemporal. Y esto es la razón por la cual que abogamos para determinar qué está causando la demencia. Y eso lo hacemos mediante una diagnosis. Como dije, Alzheimer es una enfermedad cerebral que es una enfermedad única en el cerebro que provoca problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. A veces los síntomas empiezan leves, quizás empiezan por retrasos en el pensamiento. Pero eventualmente, mientras esta enfermedad crece en el cerebro y afecta a diferentes partes del cerebro, los síntomas se vuelven más graves. A veces las personas pierden su memoria a corto plazo. Alzheimer es una enfermedad progresiva. Es decir, que empieza en una parte del cerebro, pero luego la enfermedad se riega por todo el cerebro, haciendo que los síntomas se vuelvan más severos. Eventualmente, como todo el cerebro vuelve a ser afectado y las habilidades básicas de las personas son impulsadas por el cerebro, eventualmente esas personas van a necesitar cuidado las 24 horas al día con vestirse, con comer, con usar el baño, pero también para que se mantengan seguros. Y por eso que esta enfermedad puede ser tan complicada para los cuidadores, porque eventualmente será necesario proveer cuidado de 24 horas al día. Ahora, una persona sí puede morir de Alzheimer cuando llegue a la parte del cerebro que se encarga de nuestras funciones corporales. Pero es difícil estimar la duración de Alzheimer. Es difícil decir con certeza cuál es el cronograma de esta enfermedad. Y eso frustra a las familias. Las familias quieren saber cuánto va a tardar esto, cuándo voy a ver otros síntomas. No hay ninguna manera precisa de saberlo. Y esto realmente frustra a las familias. Cuando ellos, cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis de salud, queremos saber lo que va a pasar. ¿Alguien puede experimentar Alzheimer durante un par de años o hace 20 años? Depende de la persona, su condición de salud en general y la calidad de cuidado médico que recibe. Esa es una pregunta común que tienen las personas. ¿Cuánto tarda? Pues eso depende de la persona. No hay una manera de saber con certeza. Muchas veces decimos, pueden ser un par de años, pueden ser 20 años. Esta es una imagen de lo que pasa en el cerebro con una persona con Alzheimer. Cuando vemos un cerebro, y ese cerebro no es un cerebro real, pero ha sido cortado como en rebanadas para poder ver la parte delantera y la parte trasera. Nuestros cerebros normales y nuestros neurones, las células nerviosas, son responsables por habilidades muy básicas y avanzadas. Y en la mano izquierda, ustedes ven el cerebro normal sin la enfermedad. Y en la mano de la derecha, ustedes ven un cerebro afectado por Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, en comparación con las otras causas de demencia que mencioné como frototemporal o Lewy Body, la enfermedad de Alzheimer tiene una patología única asociada con placas hemeloídas y tau. Esas son proteínas que ocurren naturalmente en nuestros cuerpos, pero en las personas con Alzheimer están a niveles aumentados. Al principio, retrasan la capacidad de las células nerviosas a conducir su trabajo, pero eventualmente matan las células nerviosas y empezamos a ver que el cerebro se vuelva más pequeño. Por eso, ciertas funciones como la memoria, el razonamiento, se pierden porque la parte del cerebro responsable de esa tarea se muere. Y es una forma médica de pensar en la enfermedad, pero para mí es una forma visual de entender qué pasa en el cerebro de una persona con demencia. Y yo creo que esto les puede dar a los cuidadores más empatía cuando escuchen a la persona repitiéndose 10 o 15 veces, porque la realidad es que esta parte del cerebro ya no funciona o ya no está. Eso nos ayuda a entender la razón patológica por sus habilidades o pérdida de habilidades. Lo interesante es que Alzheimer, como es una enfermedad progresiva, sucede en un continuo. Los estudios muestran que hay una fase asintomática de Alzheimer donde la enfermedad se desarrolla en el cerebro 20 años antes de presentar síntomas. Así que nuestra capacidad de detectar la enfermedad en la fase asintomática ayudará a la investigación médica sobre el Alzheimer. También hay lo que se llama demencia leve, demencia moderada y demencia severa. Ustedes pueden ver las definiciones aquí. La leve, pues implica síntomas que interfieren con algunas actividades diarias, mientras la persona se sostiene independientemente. Ahora la demencia moderada es cuando los síntomas empiezan a interferir con las actividades diarias de la persona y su autonomía. Y la demencia grave es cuando todas las actividades diarias y las habilidades físicas de la persona se ven afectadas. Entonces es un continuo. Y lo que estamos haciendo con nuestro plan estatal y en el Alzheimer's Association, estamos abogando para diagnoses más tempranas. En el pasado, típicamente la diagnosis llegó en las etapas moderadas y graves cuando los síntomas estaban bien claros. Pero debido a los avances tecnológicos, más y más personas hoy en día están abogando por pruebas cognitivas a una edad más temprana. Quizás vean aquí donde dice MCI debido a Alzheimer's. Esto es cuando una persona empieza a notar cambios sutiles en su cognición, pero esos cambios todavía no afectan sus actividades diarias. Los síntomas no son tan significativos. Entonces, esa es otra fase de Alzheimer's. Y francamente, estamos viendo a más y más personas con una diagnosis positiva durante esta etapa. La familia empieza a notar cambios, la persona empieza a notar cambios y las pruebas médicas ya pueden diagnosticar la demencia en esta etapa. Es importante recordar que ese es un continuo. Ahora, en esta pantalla tenemos lo que se llaman las 10 señales de advertencia. Y estos son los cambios que suceden durante las etapas tempranas de Alzheimer's. Y nos gusta proveer estas señales a ustedes porque muchas personas automáticamente asocian demencia con la pérdida de memoria. Y la pérdida de memoria sí es una de las primeras señales de Alzheimer's, pero no es la única. También los desafíos en la planificación o resolución de problemas, dificultad para completar tareas básicas como seguir una receta. Mientras, hace un par de años, esta persona lo pudo hacer con facilidad. Confusión sobre el tiempo o el lugar. No solamente confundir qué día de la semana es, pero tener tanta dificultad para mantener un calendario que se pierden sus citas. También tener dificultades para comprender imágenes visuales como relojes. Nuevos problemas con palabras al hablar o escribir. Ahora, esto nos pasa a todos de vez en cuando. Pero cuando una persona realmente pierde la capacidad de encontrar la palabra, extravear las cosas y perder la capacidad de retroceder sus pasos. Nosotros todos hemos perdido nuestras llaves una vez, pero cuando retrocedemos nuestros pasos, típicamente las encontramos. Si alguien empieza a perder sus cosas constantemente sin la capacidad de retroceder sus pasos, esa es una señal. Claro que las personas son únicas. Algunas personas experimentan una señal, dos señales o todas las señales y hasta diferentes extintos. También tenemos diferentes habilidades a lo largo de la vida. Quizás usted es muy buena para recordar nombres. Otra persona es malísima para recordar nombres. Pero cuando empezamos a ver cambios en las habilidades de una persona, ese es a lo que nos referimos. Ahora, los cambios típicos de envejecimiento ante los síntomas de demencia, yo creo que tiene que ver con la capacidad de recuperarnos. Si yo puedo recuperarme y retroceder mis pasos o eventualmente recordarme cuál palabra fue, eso es la diferencia. Cuando una persona no puede recuperarse, cuando una persona no puede recuperarse, cuando no puede retroceder y esta incapacidad afecta sus actividades diarias, si usted nota estos cambios en usted mismo o en alguien más, no los ignore como síntomas típicos del envejecimiento. Otra vez, la demencia no es una parte típica del envejecimiento. Es una enfermedad. Es importante hablar con un profesional para determinar lo que le está pasando a la persona. A menudo las personas preguntan, ¿pero qué es el punto? ¿Para qué debemos hablar de esos cambios cognitivos con un médico? Es tan importante la detección temprana y hay tantos datos que muestran por qué es tan importante la detección temprana. Es importante prestar atención a cualquier cambio en la memoria, el pensamiento o el comportamiento en usted o otra persona. Hay tantas herramientas para rastrear y monitorear esos cambios para llevar sus preocupaciones a un médico. Y ustedes pueden tomar acción hablando con su médico y divulgando sus preocupaciones a amigos. Un médico debe hacer pruebas básicas cognitivas para las personas que tienen Medicare, pero muchas veces esto no sucede. La salud cognitiva a veces solamente se aborda cuando los síntomas estén tan pronunciados. A veces es necesario que el paciente abogue por sí mismo pidiendo una revisión cognitiva por parte de su médico. Ahora, hay muchos beneficios para la detección temprana. Una persona puede planear para el futuro, aun si sean cambios sutiles, ojalá que la persona todavía pueda participar en la planificación. Puede explorar opciones de tratamiento que están en constante cambio. Y hay avances constantes en términos de lo que se ofrece a pacientes. Puede participar en estudios clínicos y tomar decisiones sobre su cuidado futuro. Incluso escribir sus deseos para el último capítulo de su vida. Se existe un mito de que no se puede diagnosticar Alzheimer en una persona viva. Esto es falso. Debido a nuestros avances tecnológicos y los avances en las herramientas que se utilizan para detectar la Alzheimer, sí puede haber una diagnosis al nivel de un proveedor médico. Y se puede determinar la causa de los síntomas mientras una persona está viva. Lo que pasa es que puede haber una evaluación básica donde se hace la persona preguntas básicas para evaluar sus capacidades cognitivas. Ahora, si esta evaluación revela que una persona tiene algún impedimento cognitivo que refleja síntomas de demencia, hay pasos que se deben tomar para excluir otras causas reversables o determinar si la causa sea Alzheimer o otro tipo de demencia. Esas evaluaciones para excluir otras causas y o identificar Alzheimer o otros tipos de demencia pueden incluir una historia médica, examen físico, detección de depresión y entrevista con un compañero cercano para recibir más información sobre los cambios observados. De allí pueden haber pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, de orina, una revisión de medicina, posiblemente imágenes del cerebro e incluso un escaneo PET. No voy a hablar en muchos detalles sobre esto o un análisis de líquido cefolarraquidio. Y lo que buscan estas pruebas es, pues después del impedimiento cognitivo revelado durante la evaluación, los médicos buscan excluir la posibilidad de que la depresión, alguna infección, alguna medicina sea la causa antes de concluir que sea algo como Alzheimer. Es importante notar que las medicinas actuales no pueden curar el Alzheimer. No hay cura, pero hay tratamientos. Y ese es un espacio donde estamos viendo muchos avances que pueden cambiar la progresión de la enfermedad. Quizás hayan escuchado de Likimbi o Damanaka que acaban de recibir aprobación por la FDA. Estos son los primeros tratamientos que ayudan a reducir las placas cerebrales. También hay otras opciones farmacológicas y no farmacológicas que pueden ayudar a tratar los síntomas, como la confusión, la pérdida de memoria. Pero es importante saber que ya que todas las personas experimentan Alzheimer de diferentes formas, algunos tratamientos son apropiados para ciertas personas y otros para otras. Es importante saber que en especial con las nuevas terapias que reducen los anamoloids, cantanamac, por ejemplo, esto depende de un escape, de una detección de PET. Por eso que la detección temprana es importante, porque a medida de que cambien los tratamientos disponibles, la diagnóstico de la causa de la demencia se vuelve más y más importante. Ahora quiero empezar a terminar, pero primero hablemos sobre el impacto que tiene Alzheimer para las familias. Sabemos que conlleva un costo físico, una carga emocional, social. Mencioné que muchos de los cuidadores son familiares, muchas veces las hijas. Y cuando vemos los cuidadores de personas con demencia en comparación con otros cuidadores, los cuidadores de personas con demencia tienen más altos niveles de dificultades financieras y emocionales. Y eso se debe a que tienen más tasas más altas de depresión, ansiedad y más costos médicos. Voy a compartir estas diapositivas para que tengan las estadísticas, pero quiero explicarles sobre la realidad del estrés que experimentan los cuidadores. Algunas de las señales de estrés de un cuidador pueden ser el rencor, negación, ira, irritabilidad, retiro de amigos, ansiedad o depresión, insomnio, agotamiento, falta de concentración o sus propios problemas de salud. Los datos muestran que la salud de los cuidadores muchas veces está en decline. El apoyo para los cuidadores y educación para los cuidadores es de suma importancia. Porque no solamente la enfermedad afecta a la persona que la tiene, pero también a la persona que la cuida. Alzheimer's Association tiene una línea asistencia de 24 horas al día, donde la gente nos puede llamar a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, los días festivos, cuando sea, y hablar con un experto sobre Alzheimer's para recibir apoyo emocional o consejos. Este recurso está disponible en inglés y español. También recomendamos que los cuidadores se cuiden a ellos mismos, que prioricen su salud física y que tomen descansos. Voy a terminar con un poco de información sobre salud cerebral. Hablé mucho acerca de que la demencia se está volviendo más prevalente en las poblaciones mayores. Y hay avances en las herramientas de diagnóstico que ojalá permitirán que la gente reciba información más precisa al inicio de la enfermedad. Pero todos tenemos cerebros, ¿no? Y todos nos envejecemos. Y yo espero contar con la oportunidad de ser mayor. Los estudios muestran que cómo nos envejecemos en términos cognitivos se ve afectado por lo que hacemos durante nuestras vidas. Hay varios factores de riesgo para el Alzheimer's que no se pueden modificar, como la edad, historial familiar, la genética. Pero hay también cosas que sí podemos hacer a los 20, 30, 40 años de edad, aun si no tenemos impedimientos cognitivos y aun si sí, hay cosas que podemos hacer para cuidar nuestros cerebros. Sabemos que tener hábitos saludables disminuye nuestro riesgo de impedimento cognitivo. Ahora, no tenemos evidencia sustancial para decir la palabra reducir nuestras probabilidades, pero podemos empezar a cuidar nuestros cerebros. ¿Cómo? Lo primero es, quiero destacar lo que se ve en la mano derecha de la pantalla aquí. Hay una conexión significativa entre el corazón y el cerebro. Así que nuestra salud cardíaca tiene mucho que ver con nuestra salud cerebral. Y gestionar o controlar la presión arterial y controlar la diabetes tiene beneficios para nuestros cerebros. Y esto es porque nuestro cerebro funciona mejor. Nuestro cerebro funciona mejor cuando nuestro corazón funciona bien. Queremos proteger nuestras cabezas y dormir bien. Proteger la cabeza en especial ante el traumatismo. Usar casco, si sea mientras esquía, mientras monta caballos, monta torros, lo que sea. Llevarse un casco y proteger la cabeza reduce el riesgo. También queremos evitar el traumatismo contundente. También dejando de fumar. También otras cosas importantes. Hacer ejercicio, mantener un peso saludable y comer bien. Las dietas más estudiadas, y no me refiero a las dietas que buscan perder peso, sino buena alimentación, son la alimentación mediterránea y la alimentación para la mente. Ahora, sin hacer ejercicio físico y sin comer bien, pues no hay otros pasos que se puedan tomar para ayudar la salud cerebral. Así que esta salud física es principal. También desafiando su mente, aunque es importante, no tiene tanto impacto como la salud física. Aquí tengo una lista de recursos donde ustedes se pueden conectar con nosotros. Y al terminar, y antes de pasar el micrófono a Joy, nosotros estamos buscando a organizaciones colaboradores y personas para correr la voz sobre este tema. Aquí tengo una lista de las oportunidades que existen para ofrecer un evento como este. Nosotros podemos proveer presentadores. Si usted quiere ser un educador o si simplemente quiere correr la voz compartiendo nuestros materiales. Para llevar esto a sus comunidades y Joy va a proveer un marco muy bonito sobre cómo CSU ha hecho una conexión entre la comunidad y los recursos sobre demencia. También incluí una lista de otros temas que pueden investigar. Yo creo que se acabó mi tiempo, pero muchas gracias por escuchar. Y ahora se la paso a Joy para continuar. Muchas gracias, Kelly. Qué información más valiosa. Nosotros sí tenemos una pregunta sobre recursos para cuidadores familiares. Y vamos a contestarla después de la presentación de Joy. Quiero presentarles a Joy. Joy va a hablar sobre cómo aplicar la educación de demencia a sus comunidades. Para los de ustedes que no la conocen, ella es una especialista en ciencias del consumidor y ciencias familiares en CSU. Vive en Yuma, en el este de Colorado. Y ha servido en este trabajo durante más de 30 años proporcionando educación comunitaria sobre nutrición, salud, bienestar financiero, desarrollo humano. Y hay numerosas cosas que le ha llevado a una carrera en extensión, incluyendo la variedad de actividades que se presentan todos los días. Y entre otras cosas que le gusta hacer son viajar, pasar tiempo con familia y pasar tiempo en la naturaleza. Gracias, Sue, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo estoy aquí representando a un equipo de especialistas en ciencias del consumidor y ciencias familiares aquí en el este de Colorado. Que tratamos de proveer educación sobre demencia para las comunidades rurales. Y mucho de lo que compartió Kelly realmente resuena con nuestro trabajo en el este de Colorado también. Como saben y como hemos escuchado, la demencia toca las vidas de muchas personas. Y a menudo las personas en comunidades rurales tienen muy pocos recursos para apoyar a los que tienen demencia y los cuidadores. Nosotros tenemos especialistas de demencia, pero sabemos que los cuidadores muchas veces se ven tan estresados por todas las tareas que incluye el trabajo. Y con eso viene el sentido de que no tienen ninguna opción. No hay muchos recursos en partes rurales y esto lleva a las personas a ser los únicos cuidadores sin apoyo y sentir un estrés adicional. Encima de esto sabemos que en los últimos cinco años de la vida, los costos totales para las personas con demencia son mucho más altos que los costos médicos para personas sin demencia. Y muchos de estos costos tienen que ver con el apoyo adicional que se necesita para las actividades diarias, como vestirse, comer, ir al baño. Y estos costos típicamente no vienen incluidos cubiertos por seguros. También sabemos que las familias tienen que gastar más dinero en el cuidado de demencia que el cuidado de otras enfermedades, porque a menudo estas personas necesitan atención en instalaciones o atención al domicilio. Y incluso a veces las familias se pierden sus casas o su propiedad buscando cubrir estos gastos adicionales. Nuestro equipo, todos los miembros de nuestro equipo hemos sido tocados por estos factores. Hemos conocido a personas en nuestra comunidad que batallaban contra estos desafíos también. Vimos la necesidad a mano, a primera mano y queríamos marcar una diferencia. Y por eso estamos colaborando con Jill Couch, que es una especialista en demencia Dawn, para aumentar la cantidad de recursos y apoyos disponibles para las familias de nuestra comunidad. Y Jill no solamente lo hace como profesional, pero fue inspirada a convertirse en una especialista de demencia después de que su abuela padecía Alzheimer sin cuidado especializado. Eso fue lo que le impulsó a comprometerse a esta profesión y ayudar a nuestro equipo. Y lo que hizo ella es comenzó con un programa que se llama Gifts of Dementia y hay seis diferentes sitios en el noreste de Colorado. Gifts of Dementia es una presentación introductoria donde ella comparte sobre la demencia y cómo podemos proveer cuidado. Y ella se enfoca en el cuidado que se centra en la persona y se centra en las fortalezas de la persona para que tratemos a la persona completa, enfocándonos en lo que sí puede hacer y no las habilidades perdidas. Y también comparte que las personas con demencia pierden razonamiento, pero no pierden intuición. También pueden seguir viviendo en el momento, apreciando la belleza, la música, la naturaleza. Y si los cuidadores pueden inclinarse hacia esas fortalezas, habrá menos estrés para la persona con demencia y el cuidador. Gifts of Dementia crea una mejor comprensión de general y más información sobre cómo cuidar a una persona con demencia. También provee más información sobre la serie de entrenamiento DAWN. Voy a proveer más información sobre eso más adelante. Y nosotros vimos que realmente existía una necesidad de ofrecer más programas. Y por eso hemos desarrollado una colaboración con DIL que se llama Entrenamiento DAWN. DAWN, por sus siglas en inglés, es la red de bienestar de demencia y Alzheimer's. Fue creado por Judy Korish y otra vez se enfoca en las fortalezas de la persona. Es un entrenamiento de ocho semanas que provee educación y aumenta la conciencia sobre la demencia, pero también provee las herramientas necesarias para gestionar el humor, la seguridad y confusión, el éxito social, un sentido de control, un sentido de valor y certeza sobre el futuro. DAWN ofrece este curso a cuidadores para reducir el estrés y crear un entorno de felicidad. DAWN fue desarrollado para ayudar a los familiares que cuidan a queridos en casa y para que la gente pueda quedarse en casa por más tiempo. También cubre cómo bajar los costos médicos y mantener el bienestar de la familia. DAWN también es muy valioso para las personas que proveen cuidado como profesionales o cualquier persona interesada en proveer cuidado para personas con demencia. Lo que hicimos es comenzamos con un curso híbrido en la primera primavera de 2023. Jill comenzó en nuestra ubicación física y teníamos participantes por todo cuadrado y vimos un gran interés en tener otra clase de DAWN tratando de proveer una clase en el sur de nuestra región y por eso que decidimos colaborar con un estudiante de la preparatoria. Así que nos asociamos con Ellie Brown en el condado de Phillips. Ella estuvo muy involucrada en Trick or Trot y Ellie y Extinción organizaron un evento de Trick or Trot y esa colaboración buscaba aumentar la conciencia sobre la demencia y recaudar fondos para proveer un segundo entrenamiento de DAWN. Así que ese proyecto fue un proyecto impulsado por un estudiante. Habían 74 participantes que hicieron la carrera al lado de las residencias de ancianos de la comunidad. Se les alentaron a llevar disfraces para aumentar la conciencia sobre Alzheimer's. Los bomberos proporcionaron comida gratis y Jill hizo una presentación sobre demencia y sobre DAWN y ofreció una sesión de preguntas y respuestas. Se recaudaron más de $13,000 con más de 15 negocios patrocinando el evento para un total de más de $3,200. Fue un evento muy exitoso. Y Ellie, para que sepan, ella recibió un premio de primer lugar por este proyecto y ahora va a competir con este proyecto a nivel nacional. Así que ella fue un participante tan importante en nuestros esfuerzos. Y eso nos ayudó a poder extender la capacitación de DAWN. Y quería hablar un poco acerca de la financiación para Gifts of Dementia y DAWN. Debido a las licencias y regulaciones del programa, la tarifa requerida para este programa está fija y nuestro equipo fue tan emocionado colaborar con Jill que proporcionó recursos muy valiosos para nuestra comunidad. Así que no quería que la gente experimentara una barrera financiera por asistir a nuestros eventos. Así que nosotros ahora estamos incluyendo a escuelas, hospitales, bancos y otros negocios y organizaciones comunitarias. Nosotros tenemos a un miembro de la comunidad que sirve en nuestra junta directiva que se asoció con nosotros para recaudar o recibir una subvención adicional. Y junto con el evento Trick or Treat, tenemos a otros negocios que también patrocinan nuestros esfuerzos. También hemos recibido financiación por extension y todos estos componentes ayudan a cubrir el costo del entrenamiento para personas que no lo podrían pagar. También pagaron por un libro de recursos y fondos adicionales para apoyar el tiempo de Jill. Queríamos compartir, yo sé que esta diapositiva tiene mucha información, pero quería que ustedes vieran el impacto que tiene el entrenamiento Don. Esos son testimonios o palabras de agradecimiento de las personas que participaron. Y pueden ver que aunque fue solamente de ocho semanas, tuvo un impacto muy significativo. Hicimos una encuesta antes y después de la clase y vimos un 32% en estrés reducido reportado por los cuidadores que tomaron nuestras clases. Y como se notó antes, el estrés es algo que realmente impacta a los cuidadores. Pero los cuidadores reportaron que el entrenamiento había reducido su estrés un 32%. ¿Qué sigue para nuestro equipo? Pues nos encantaría continuar con proveer educación sobre demencia porque sabemos que existe la necesidad y que hay interés. Entonces, nosotros servimos a una variedad de personas con los dos programas y esto incluye a cuidadores familiares y profesionales y proveedores médicos. Entonces, sentimos que hemos alcanzado a una audiencia amplia. Y muchas personas querían ver una segunda capacitación, querían ver apoyo continuo. Por eso, estamos esperando desarrollar algo con Jill y extender la clase para que haya un nivel 2 para nuestras comunidades. También existe el potencial de proveer un entrenamiento específicamente para los profesionales. Y uno de los hospitales locales quiere ofrecer ese programa como programa piloto. Y nuestro equipo de Extension otra vez está muy interesado en promover y proveer acceso para recursos adicionales para apoyar a los miembros de nuestra comunidad. Y estamos esperando con ansias ver que otras oportunidades existen para apoyar a nuestras comunidades. Bueno, ese es nuestro plan para los próximos pasos. Gracias por su tiempo. Fantástico, Joy. Muchas gracias por compartir este caso práctico. Yo creo que es tan valioso informarse sobre los diferentes recursos locales. Ahora voy a ir a una pregunta que veo aquí en el chat para Don. ¿El entrenamiento Don está disponible en español? Pregunta Lisa. Muy buena pregunta. No lo sé, pero voy a investigarlo y responderte más adelante. Y quizás podamos preguntarle a Kelly también porque Kelly tiene muchos recursos para hispanohablantes. Kelly, ¿quieres hablar de los entrenamientos sobre Alzheimer disponible en español? ¡Claro! Sí, el entrenamiento Don suena excelente y yo creo que eso representa una oportunidad educativa para informarse sobre demencia y Alzheimer. Voy a hablar de lo que está disponible en Alzheimer's Association. Y esto es lo que utiliza el Departamento de Salud y Ambiente. Y esto lo utiliza principalmente porque sí está disponible en español. La última diapositiva que mostré tiene dos diferentes categorías. Educación para el público y educación para cuidadores. Y con esto, en la educación para el público, hay un entrenamiento sobre cómo entender las señales de Alzheimer's y recibir una diagnosis. Y en la categoría de recursos para cuidadores, tenemos consejos sobre comunicaciones, sobre cómo entender comportamientos, estrategias de cuidado, opciones de cuidado. Estos cursos, a través de nuestra plataforma On Demand, en línea, están disponibles en inglés y en español. En adición, el currículo está disponible en español. Basado en donde se encuentra usted, quizás no se ofrezca la capacitación en persona en español. Porque todavía no tenemos a un instructor presencial para enseñar el programa en español. Pero los materiales sí están disponibles. Y en adición, en Colorado, tenemos grupos de apoyo virtual en español. Y nuestra línea telefónica de asistencia, que provee apoyo emocional, consejos, también está siempre disponible en español. Además de esto, Alzheimer's Association tiene un sitio web que contiene mucha información. Ustedes pueden especificar en lo que sea el cuidado dental para personas con demencia. Y toda la información está disponible en español. Y finalmente, el Estado está desarrollando recursos en español también. Fantástico, muy valioso. Y junto con esto, Lisa también pregunta si hay una relación entre las comunidades de color en los Estados Unidos y las comunidades de color en otras naciones. ¿Hay estadísticas, hay una correlación en cuanto a la prevalencia de Alzheimer's? Sí, aquí en los Estados Unidos, los africanoamericanos tienen doble las probabilidades de desarrollar Alzheimer's. Y los hispanos, una vez y media más probabilidades de desarrollarlo. Y esto es según las estadísticas raciales. Los estudios muestran, los estudios sobre por qué las personas de color tienen tasas más altas, pues todavía se está desarrollando. Y hay mucho énfasis en esto en este momento para entender por qué ocurren esas enfermedades a tasas más altas en estas poblaciones. Con el fin de que la comunidad médica pueda ayudar a mitigar estas inequidades de salud. Hay muchas cosas que conducen a una prevalencia más alta. La pregunta también se refiere al nivel mundial, ¿no? Pero a nivel nacional, voy a empezar aquí. Los estudios están explorando diferencias genéticas. Y si estas tienen que ver. O, por ejemplo, también están investigando cómo diferentes comunidades manejan su salud. Estilos de vida de diferentes comunidades. Por ejemplo, también que estas comunidades típicamente tienen tasas más altas de hipertensión, que son factores de riesgo relacionados con Alzheimer. También los estudios están investigando la acumulación de disparidades de salud. Es decir, tener acceso a atención médica a una edad temprana o no tener acceso a atención médica. O el impacto del racismo. Y cómo el racismo produce una mayor prevalencia. Entonces, es un tema bastante complejo. Y no tengo todas las respuestas en este momento. Pero eso es lo que buscamos entender. Y realmente los investigadores están investigando esto actualmente. Ahora, a nivel mundial es un poco diferente. Porque la vida y el acceso a las necesidades básicas y la atención médica. Todo se ve diferente en cada país. Hay ciertas comunidades en el mundo que tienen tasas más altas y otras con tasas más bajas. Pero salió una investigación interesante hace un par de años viendo el impacto de los contaminantes en las poblaciones de personas que tienen altas y otras con tasas más altas en ciertas comunidades. Los investigadores están estudiando el por qué para que el sistema pueda mejor abordar las tasas. Muchas gracias, Kelly. Y ojalá Cristian eso también conteste su pregunta sobre información sobre la comunidad afroamericana en Colorado. Pero si tiene otra pregunta adicional, por favor, que la ponga en la función de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas más. Judy pregunta, ¿qué es demencia vascular? La demencia vascular es una demencia que ocurre debido a una condición vascular. Es decir, que una condición del sistema vascular que impacta el cerebro. A menudo el público lo llama la demencia que ocurre después de un paro. A veces es algo como un paro cardíaco que resulta en lesiones cerebrales porque durante el paro el flujo de sangre fue afectado al cerebro. Entonces puede haber un incidente que produce un impedimento vascular o puede haber una condición vascular sin ningún incidente específico. Pero también que conduce a problemas vasculares, por ejemplo, como hipertensión a lo largo de la vida o no tratarse por problemas vasculares a lo largo de la vida. Luego nuestro sistema vascular se ve lastimado, no tenemos un buen flujo de sangre al cerebro y partes del cerebro se vuelvan impactadas. La demencia vascular puede verse de diferentes formas. Hay diferentes síntomas porque depende de cuál parte del cerebro se ve afectada. Sabemos que Alzheimer típicamente comienza en la parte del cerebro responsable por el razonamiento y la memoria. Pero después de un infarto, quizás la parte del cerebro sea otra parte. Así que serán diferentes habilidades que se ven afectadas. Y también después de un infarto, a veces la gente se recupera sus funciones perdidas. Hay muchas diferentes variaciones de la demencia vascular. Depende de cuál es la causa. Tenemos una pregunta de Trent acerca de si alguien ha escuchado del Dr. Goodenow y el tratamiento Predrome, que ha sido muy valioso para la abuela de él. Sí, yo creo que esto viene de un libro, Breaking Alzheimer's. Él lo escribió. Y hay libros similares que existen. Me gusta responder este tipo de pregunta con una respuesta que se aplica a todos. Hay libros, protocolos, productos que existen en línea, que se venden, que se promocionan como una cura, una cura para Alzheimer's. En términos generales, estos remedios no han sido respaldados por estudios científicos que necesita realizar el Alzheimer's Association para llamarlo una cura. Por ejemplo, Privilegen, Privilegen es un tratamiento y es un producto que se puede comprar en Walgreens y se dice que esto ayuda con problemas de memoria. Breaking Alzheimer's, esto habla de diferentes remedios que supuestamente retroceden Alzheimer's. Ahora, la evidencia citada en estos libros o en estos productos, los estudios citados no se consideran estudios clínicos verdaderos. Entonces, ¿me explico? Se citan datos o si se citan datos, estos datos no han sido obtenidos a través de la comunidad científica. Ahora, no es decir que todas estas ideas son malas. Las ideas detrás de estos remedios no son malas. Muchas veces están alineadas con nuestras recomendaciones para la salud cerebral, como buena alimentación, sueño, ejercicio. Las ideas muchas veces son malas, pero los datos citados muchas veces no son respaldados por la comunidad científica y los productos estos se venden para producir ganancias. Ahora, un buen estudio que pueden ver es un estudio hecho en Finlandia que se llama el estudio del dedo. Y este es el estudio más grande de Alzheimer's que considera comportamientos de salud utilizados como una intervención en adultos mayores para entender los impedimientos cognitivos. Tenemos datos sobre el estudio del dedo, pero los datos vienen de Finlandia, que es una población muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, su población generalmente tiene mayor acceso a atención médica, tiene una alimentación diferente a la nuestra. Y Alzheimer's Association está conduciendo una investigación similar aquí en los Estados Unidos. y la mitad de los participantes vienen de comunidades de color. Va a ser el primer estudio de su tamaño con respaldo científico para entender cómo los comportamientos de la vida se relacionan con el impedimiento cognitivo. En resumen, los remedios que se venden, que se promocionan en libros, en productos, no es decir que las ideas detrás de ellos son malas, simplemente que no cuentan con el respaldo profesional de la comunidad de científicos. y son productos que tienen como propósito la venta y la compra. Esto es mi respuesta básica, pero... Y eso se aplica a cualquier libro similar. Entonces, usted está sospechosa y prefiere que echemos el vistazo a los estudios verdaderos. Sí, siempre tenemos que estar sospechosos al comprar productos, ¿verdad? Porque hay mucha buena información que existe, pero también hay muchas personas que quieren ganarse la vida. Y muchas de las recomendaciones son no tan caras. Por ejemplo, ir al gimnasio o comer más verduras. Pues, tenemos solo un minuto más, así que con el último minuto que nos queda, tenemos una pregunta aplicable a todos. Para reiterar su respuesta a la pregunta sobre cómo buscar recursos para los cuidadores familiares, quiero enfatizar que muchos cuidadores padecen de ansiedad. Muchos cuidadores padecen de depresión. Eso es asombroso, ¿no? Ver la tasa de estrés que tienen los cuidadores. Por eso creo que esta pregunta es muy importante. Recursos para los cuidadores. Kelly, Joy, ¿qué quieren compartir para cerrar? Quiero compartir que todos los recursos de Alzheimer's Association son gratis. Y nuestra línea telefónica está disponible las 24 horas al día en inglés y español y provee recursos, consejos, apoyo emocional. Los va a dirigir a grupos de apoyo 800-272-2920. Y vamos a enviar esa información después con el correo electrónico. Y Joy, ¿qué tal para personas en comunidades rurales? ¿Qué recursos existen para ellos? Pues, yo creo que la capacitación Dawn tiene un sitio web que contiene recursos gratis. Y otra vez, si sea posible colaborar con organizaciones en su área para proveer educación, yo creo que eso sería súper beneficioso para todos. Gracias. Absolutamente. Pues, nos acabó el tiempo. Estoy tan agradecida de contar con su presencia hoy. Gracias, Kelly y Joy, por traer sus conocimientos. Gracias por responder sus excelentes preguntas. Ojalá que las puedan encontrar en el futuro. Otra vez, vamos a pasarles un correo electrónico de seguimiento con las diapositivas, recursos y su información de contacto. También, échale un vistazo a nuestra página web de CSU Extension para encontrar a profesionales locales. Gracias por estar aquí. Y ojalá que puedan poner en práctica lo que aprendieron aquí hoy y cuidarse muy bien. Esto es lo primordial. Adiós.